Bien, mi Oma, este es el espacio más rico de portadas, por supuesto, esperado por toda Venezuela para conocer qué recetas tenemos a diario. Y hoy nos vamos a Varinas. Así es, linda Varinas, linda Varinas. Linda Varinas. ¡Vanadas! Muy bien. Cuéntame entonces, por supuesto, que estamos inmersos en este decorado. Hoy, este viernes, es más venezolano que nunca. Así es, sí. Me encanta el picadillo varinés, o también llamo picadillo llanero. Y que además tengo que decir que esta receta me la cedió mi buena amiga Jan Varinas, Belki Quintero. Y me dijo, bueno, vamos a ver si lo voy a hacer bien, a ver qué dice ella después. Bueno, veo mucho color y en la cocina cuando hay color hay vitaminas, hay salud, hay vida. ¿Qué vamos a preparar entonces? Bueno, primero hacer hincapié en la carne, que se utiliza pecho, se utiliza también carne salada, puede ser en su defecto, o pulpa negra como es el caso del día de hoy. En este caso hay que, por supuesto, ustedes saben, por el tiempo, lo que hicimos fue cocinarla antes, después se pica en cuadritos chiquitos, porque una vez la hice pero me confundí, se pica un poquito más grande. Entonces tiene que ser así en trojitos. Entonces es más complicado a la hora de... Así es, en trojitos pequeños, ¿no? Entonces empezamos por un poquito de aceite anotado, tenemos pimentón rojo, tenemos ají, tenemos en este caso un poquito de cebollín, que es lo que hemos hecho también para el consomé, tenemos cebolla, tenemos ajo picadito, tenemos en este caso papita también, tenemos auyama, topocho verde, muy importante, y después también plátano verde, yuca, y finalmente ellos utilizan culantro, yo no tenía culantro, cilantro estamos utilizando, y bueno, esos serían todos los ingredientes aparte del consomé. Y finalmente, como siempre, presentamos el resultado final, ¿no? Sí, es un caldo que se queda un poquito... Acá lo tenemos. Un poquito espeso, y ahí tienen los ingredientes, vamos a ponerlos despacito para que ustedes, como son bastantes, que ustedes puedan tomar muy buena nota. Para que, por supuesto, tomen nota, y recordarles que también a través de nuestra página, www.benevision.com, en la sección portada pueden seguir el paso a paso de esta receta. Entonces, lo primero en colocar acá, Ángel... Un poquito de aceite notado, me gusta ponerle. Un poquito de aceite, ok. Me encanta. Bueno, Belky, lo estoy haciendo bien, ¿no? Vamos a poner un poquito para el sofrito, que es muy importante. Mira, ¿sabes qué? Kerley vio ese manduco, y me dijo, Henry, ¿qué te parece si para cerrar el programa nos preparamos un número de ese? Mi mamá me dio el manduco, el manduco, para la ropa, el manduco. Bueno, vamos a empezar a sofreírlo. En realidad, toda esa parte que tenemos, que son los plátanos, todo. Vamos a sofreírlo todo, darle buen sabor. Y después lo que haremos será, finalmente, incorporar la carne y el consomé. Ahí tenemos ají dulce. Ponle bastante. Me encanta. Guardaremos un poquito para decorar. Además que este plato debe ser genial prepararlo en familia, porque todos se encargarían de ir picando. Así es. Exactamente. Daríamos un poco. Muy bien. Ok, Angelito, sigue poniendo todo. Venga, vamos, que lo vean en casa. Vamos poniendo todo, Angelito. Un poquito de ajo también. Vamos a ponerle ajo. Venga, ok. Estoy sofriendo, Henry, que está haciéndolo muy bien. Y yo con actitud, como que estoy acostumbrado. Y bueno, y ese abrazo a la gente de Varina, que está pendiente siempre con nosotros. No, no es más nosotros. No, no, ok. Así no, así. Venga, toda esa villama que me encanta. Perfecto. Y después, ¿saben una cosa? Que siempre la yuca y la papa tienden a pesar un poquito el caldo, que se va a ver un poquito espeso por el almidón que sueltan. ¿Correcto? Entonces, es siempre importante. Vamos a hacerla abundante, porque tenemos muchos compañeros después pendientes. Bastante nutritivo. Y yo creo que vamos bien, ¿verdad? ¿Cuántos platos disponibles para el equipo hoy? Topocho, topocho. Topocho, señores. En este caso también plátano. Y ahora sí plátano. Dios mío, esto está suculento, Ángel. Eso se ve ya sabroso. Después le pondremos el punto de sal y pimienta para que ustedes en casa tomen buena nota y lo hagan. Vamos a compartir tus redes sociales, las tuyas y las de Ángelito. Así es, muy bien. Ángel Lozano 1, Ángel Lozano 1 y Ángel Lozano Chévez por aquí. Así es, muy bien. Hablando de familia, que hablaba de que hay que picar, pues mi papá y yo éramos los únicos que estábamos picando aquí y estábamos corriendo como los ojos aquí. Todos nos mirábamos. Uy, que bien pica, que bien pica rápido. Bueno, y hoy celebramos el abrazo en familia, señores. Pero vámonos con Daniel Uzcategui y Kerly Ruiz, que son los que siempre le están dando. Mientras tanto nos abrazamos. Vamos, que viva la familia. Pero aquí estoy tratando de que no se le vea. Bueno, desde la cocina de portadas, por supuesto, en esta semana tradicional, dedicada a la cocina tradicional venezolana, nos fuimos a Linda Varita, Tierra Llanera, Camino de Palma y Sol. Ángel también tanta, más nada. Ángel, ya esto está listo. Yo, por supuesto, bueno, esto está bastante calientito. Vamos a levantar acá para que vean cómo quedó esto, señores. Es súper colorido, sabroso, nutritivo. Cuéntame, Ángel, ¿qué nos falta por realizar? Bueno, solo ahora ya lo que tenemos que servir. Siempre es interesante, claro, por supuesto, que la papa y la yuca hacen que se espese un poquito también. Voy a ayudarte entonces. Vamos a servir aquí para que vean en casa. Y así aseguro mi plato. Claro, podría quedar un poquito más espeso. Vamos a dejarlo un poquito más después, pero siempre vamos a agarrar un poquito de sustancia, como se dice. Ok, muy bien, estupendo. Eso me gusta. Aquí está en la cara. Bueno, ya saben, vamos a hacer un repasito, Henry. Tú dices todos los ingredientes que llevamos. Ok, para que en casa tomen buena nota. Ya saben que lo primero que hicimos fue, por supuesto, cocinar la carne. Eso se nos va a llevar un tempecito. Le ponemos una parte verde, con los aliños verdes. Se cocina la carne. En este caso se utiliza pecho, carne salada, o en este caso, como el día de hoy, pulpa negra. Entonces lo que hacemos es cocinarla, después se pica en cuadritos que no tengan más de un centímetro de grueso. ¿Correcto? Ok. Centímetros. Y después ya viene el tema de los aliños. Entonces es colocar una olla, un poquito de aceite notado, y colocamos la yuca, ¿verdad? La papa, ¿qué más, angelito? La ullama. La ullama. Ajo, un poquito de ajo. El ajo. Pimentón. Entonces se van colocando todos los ingredientes y lo que hacemos es ya añadirle el consomé que hemos dejado de la carne, que es un consomé sustancioso. Corregimos de sal y pimienta y dejamos que se cocine todo para tener un picadillo llanero o un picadillo barinés. Y gracias a mi amiga Belki Quintero que me dio esta receta porque uno no puede hacerse dueño de una receta. Por supuesto, además que a través de sus cuentas en las redes sociales, muchos venezolanos siempre a diario están recomendando recetas para que las preparemos acá. Y nos corrigen también. Nos corrigen. Está bien. A nosotros nos gusta que nos corrigen. A nosotros nos gusta que nos corrigen porque siempre se aprende todos los días. Bueno, nada. En pantalla acababan de ver nuestra receta para que, por supuesto, tomen detalles. Si no alcanzaron a apuntarlos, pueden ingresar a nuestra página www.benevision.com y saber cuáles son los pasos para realizar este suculento, sabroso picadillo barinés. Así es. Con el toque de cilantro encima y me gusta un poquito de ají también ponerle. Perfecto. Como se ve, extraordinario. Una cocina que usted tiene que hacerla este fin de semana. Bueno, nada. Nosotros acá, por supuesto, yo estoy seguro de que le estamos dando con esta receta. ¿Qué te opinas? Yo también. ¿Tú crees que sí? Yo creo que está mejor el bañador que el y yo. Quienes la dan a diario son Kerry Riggs.